Sergio, me gustan más los comentarios de Dora y Mario. La verdad, por ellos voy al programa. A veces Héctor es pesado y grosero, pero ni modo. Ah, y también me gustan las intervenciones de Liliana Marina. Ojalá que pronto le den la oportunidad de conducir el programa. Me parece que podría hacerlo bien. Ahora, para Semana Santa. Soy un pesado de la radio. Peso pesado. O soy un mal necesario, o ¿cómo le entiendo yo lo que dijo? No, es un elogio. Son pesos pesados. Un mal necesario. Es mucho. Buenos días, Radio Centro. ¿Era el mejor elogio? Sí, hasta luego. ¿Cómo se llama usted? Es este, como se llama, de ligas mayores también. Yo lo veo como un liderazgo. ¿No, Jorge? No, no hay categoría entre los malditos. Simplemente es un liderazgo. Y cada uno con su perfil. Jorge Martínez y Martínez, de 80 años, en Coyoacán. Le acaban de decir a Héctor que a veces es grosero y pesado. Yo digo que a veces no, siempre. Y no es pesado y grosero, es pesadísimo y groserísimo. Que a oyeron, a mí no me anden con rodeos. Si hay que ser algo, hay que serlo. A fondo. Siempre. Sí. Sí, porque los demás son hipócritas, hombre. Los de otras estaciones. Carmen González Reyes, 40 años, en Azcapotzalco. Estoy de acuerdo, Héctor es grosero, pero siquiera él a veces acepta lo que los otros dicen. En cambio, su hijo, ay, qué pata, insoportable. No acepta nada, es un necio. También estoy de acuerdo con que pongan a Liliana Marina a conducir el programa cuando Héctor no esté. Y es que de plano la maestra Adela no la hace. Sergio, propuesta. El programa podría tener una sección pequeñita para contar cuentos breves. La voz de Liliana o la de Sol Madría podrían ser las encargadas. Hay minicuentos preciosos. ¿Qué les parece? Muy bien. Bien, bien, bien. Las volvemos cuentacuentos. Se acepta el proyecto. A ver, Luis Miguel, en vez de gritos de admiración y piropos, le insultaron feo. Pero pues él tuvo la culpa. El show, en el penúltimo de su temporada en el auditorio... No, hombre, no les puedo repetir lo que le gritaban. Tanto así. Primero, empezó 45 minutos tarde. Cantó 50 minutos. Y en cada canción que interpretaba desaparecía del escenario 3 a 5 minutos. Fíjate que no cantó. Ese fue el penúltimo, pero para el último el auditorio estaba a la mitad. Cantó únicamente tres canciones. Todo lo demás no lo cantó. La gente le gritaba. El público le gritaba, canta, canta, canta. Sí, no. Algo le sucedió a Luis Miguel o se frustró porque no tuvo la respuesta. Pero sí, efectivamente, las que son fans son fans y se conformaron con verlo. Pero sí hubo ese problema. Ya sé que a lo mejor me van a decir de cosas porque siempre critico a Luis Miguel, pero ya no se puede dar ese lujo. Antes sí, porque era toda una diva y podía hacer esperar a la gente y la gente lo podía esperar. Y podía cantarles una canción en el concierto y eran felices. Pero ahora ya no. Así como ya no se puede dar el lujo del escándalo ese que apenas tuvo, de que si dejó el palenque o no, ni tampoco de salirse en el escenario. Él antes era una persona exitosa y sí, en su momento fue el sol. Pero ahorita pues ya el sol se está apagando. Pues. Sí, gracias. Le pasó lo que al sol azteca. Fue desapareciendo en el horizonte poco a poco. Sí, gracias. No voy a polemizar. Es que es la mamá de Luis Miguel. No, soy la mujer frustrada porque no se me hizo con él. ¿Cuál mamá? Mamazota, por la edad. Por la edad, por la edad, no, claro. Es esposa la mujer, sí. Qué modesta. Pero por la edad. Qué mamazota. Por la edad, no, hombre. No, no, por la edad. Incestuosa. Pero, este, incestuosa, sí. Pero, no, no, no voy a polemizar. Mira, yo entiendo que pueden gustarle, no gustarle. Y que sí, ya no está para lo mismo. Sí, gracias. Luis Miguel. Yo les pregunté a unas muchachas que fueron, gastaron su dinerito para ir a verlo el domingo. Digo, oye, qué frustrante, ¿no? ¿Qué te pasa? Es Luis Miguel. Luis Miguel. Punto. Sí, así es como piensan las que de veras, este, admiran. Digo, ¿qué te pasa? Y fueron las que me platicaron, no, cantó, hizo, todos me lo platican. Digo, oye, qué frustrante. No, para nada.